Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el BombiTuber Chalateco y en esta ocasión estoy haciendo este pequeño video para hacer la invitación a todos los niños de 0 a 13 años junto con sus mamás y que asistan el día sábado 26 de diciembre a partir de las 3 de la tarde a una pequeña fiesta que se le va a hacer a todos los niños en especial para los niños esto se va a llevar a cabo en la cancha de básquetbol que está junto a la iglesia en el caserío de Limón también al mismo tiempo quiero invitar a las mamás de todos los niños y niñas de las categorías de 0 a 13 años que puedan asistir con sus hijos y al mismo tiempo a los señores de la tercera edad a todos los señores de la tercera edad quienes puedan asistir bueno déjenme decirles que todo esto lo hemos estado organizando con anticipación con mi primo Francisco Ayala le agradezco muchísimo por haber aceptado este reto de llevar a cabo esta pequeña fiestecita este pequeño convivio para todos los niños y niñas del caserío de Limón y al mismo tiempo incluimos a los señores de la tercera edad y a las madres de los niños porque gracias a Dios hemos recolectado una cierta cantidad de dinero la cual gracias a todos los colaboradores que se han hecho presente para este bonito detalle que se le va a hacer a todos los niños en especial ellos se anotaron no lo dudaron en ningún momento y fueron tan gentiles en apoyar en este caso bueno también quiero decirles también muchísimas gracias a todas las personas que también están y estarán colaborando el día de la fiesta que yo sé que va a ser un trabajo bastante durito el cual va a ser preparar todo el refrigerio para los niños para los señores de la tercera edad y para las madres de los niños unas mil disculpas para lo que son los padres de familia que lamentablemente no alcanzamos a llegar a la meta que nos estábamos proponiendo para organizar algo un poquito más en general entonces mil disculpas en este caso pero no olviden que en algún momento estará la oportunidad para hacer algo para todos los padres que son luchadores porque yo sé que todo el tiempo están en la lucha por trabajar por llevar el pan de cada día a sus hijos y a sus esposas en algún momento haremos algo por ustedes pero bueno como les estaba diciendo la invitación es en especial para todos los niños del caserío limón se les estará dando un regalito sorpresa a todos los niños de 0 años a 13 años para todos los niños que asistan con sus madres las mamás y los señores de la tercera edad estarán recibiendo un refrigerio general bueno también quiero decirles muchísimas gracias a todas las personas que han colaborado nuevamente muchísimas gracias les agradezco muchísimo hemos estado haciendo una organización con mi primo para que todo esto sea posible el día sábado 26 de este mes a partir de las 3 de la tarde donde en la cancha de el limón por favor a todos los que están viendo este video compartan para que esto se riegue y todos estén sabedores y pendientes de esta pequeña fiestecita que se estará llevando a cabo en dicha fecha bueno les agradezco muchísimo a todos los que están haciendo posible que esto se lleve a cabo también quiero decirles algo muy importante a las madres que asistan con sus hijos que si tienen mascarilla que por favor lleven puesta su mascarilla si es posible a los niños por favor también llévenlos con su respectiva mascarilla los señores de la tercera edad también por favor lleven su mascarilla a quienes asisten a este pequeño evento y no lleven mascarilla por favor Francisco les estará dando una mascarilla a todos los que no lleven mascarilla porque es algo muy importante que no tenemos que descuidar es la salud ya que todos ustedes son sabedores de que estamos siempre bajo la amenaza de este virus que ha estado trayendo muchísimo dolor a las familias que han perdido un ser querido un familiar y no queremos que nadie nadie se nos vaya a contagiar en el caserillo por eso también íbamos yo estaba pensando que se iba a hacer una reventa de piñatas pero ya no lo vamos a hacer por la misma razón que Francisco me recomendó que no queremos que a la hora de que se revienta la piñata se junta un montón de niños y vaya a haber mucho contacto físico en ese caso entonces por eso trataremos la manera de que al estar en el evento se guarde la distancia social lo más posible de igual manera ya tenemos el 90% de lo que va a ser el evento ya lo tenemos al 90% avanzado ya solamente para llegar al 100% necesitamos de que ustedes compartan este video y que dejen comentario algún comentario que quieran dejar pueden hacerlo y también que alguien que se quiera poner a la disposición de ayudar en algo para beneficio de esta fiestecita es bienvenido se pueden comunicar conmigo al 747-465-9004 si ustedes gustan aportar algo más de ayuda para que esto sea mucho más exitoso así que sin nada más que decir muchísimas gracias a todos los que han hecho posible nuevamente gracias a todos los que han hecho colaborado para que todo esto sea posible les agradezco muchísimo los niños estarán muy contentos y agradecidos también a las personas que van a estar colaborando les agradezco muchísimo gracias señores espero de que que todo esto salga muy bien que todo se realice de la mejor manera bendiciones feliz navidad y próspero año nuevo para todos ustedes que Dios los bendiga a todos en mi caserío limón hasta la próxima adiós chau Gracias por ver el video.